El piso del principito se lo paga con dinero que roban a los obreros ¡Vamos ya! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! El piso del principito se lo paga con dinero que roban a los obreros ¡Libertad! ¡Libertad! ¡El próximo parador! ¡El jefe del Estado! ¡El próximo parador! ¡El jefe del Estado!